Te saludo de mi corazón a tu corazón. Esto es lo que quiere decir Namaste. Es un saludo de respeto que se hace en esa parte del mundo, que ahora es India, China, y que en un momento fue cuna de este conocimiento milenario que es el yoga, también el tai chi viene de ahí. Y hoy vamos a hablar de la hernia inguinal. Es algo que se produce en los músculos del abdomen cuando o por mucha tensión nerviosa emocional se hace mucho ejercicio junto con la tensión, se puede producir esta hernia o cuando no se hace ejercicio y se tiene toda la musculatura floja y también hay tensión emocional, se puede producir esto. Puede producirse en alguno de los músculos del abdomen. Hoy vamos a hacer tres ejercicios para curar, para sanar por completo la hernia inguinal. Y lo que vamos a hacer es tranquilizar el sistema nervioso como venimos trabajando. Es lo primero para poder sanar. Nuestro cuerpo tiene programación para autocurarse, pero tenemos que darle el tiempo. O sea, tomarnos un momentito, como por ejemplo ahora, nos sentamos en una silla o nos sentamos, buscamos un lugarcito en el piso mejor porque vamos a hacer algunas cosas que hace falta estar en el piso. Y nos tomamos este tiempo para sanar. O para prevenir, porque estos ejercicios también son para prevenir. Entonces, ponemos la columna derecha, nos estiramos hacia lo alto, queremos crecer, separar todas las vértebras de los discos, ir creciendo hacia lo alto. Y vamos relajando los hombros, hacemos pequeños movimientos. Tomamos contacto con este presente aquí y ahora. Inhalamos por nariz, cerramos la boca, nos fijamos de que la mandíbula esté relajada, no tener los dientes apretados. Ponemos la lengua en el paladar. Y le empezamos a prestar atención al aire que entra por nuestra nariz. ¿Qué pasa por adentro nuestro? Llenando de aire los pulmones. Como siempre, queremos inhalar y llenar primero la parte baja de los pulmones, por lo que se levanta un poquito el abdomen. Queremos llenar la parte media y la parte alta. Si hace mucho que no respirás profundo, quizás te cueste, pero tranqui. Hay que relajarse y tomarse en serio esto de la respiración, que es muy importante poder hacerla a conciencia. Es la diferencia entre la salud y la enfermedad. Entonces, inhalamos por nariz, llenamos bien los pulmones, desde la base, el medio, la parte alta. Y exhalamos por la nariz también. Tenemos la boca cerrada, la lengua en el paladar. Vamos relajando los hombros. Hacemos un movimiento de hombros hacia adelante, arriba y atrás. Y soltamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Y ahora hacemos el movimiento al revés. Llevo hombros hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante. Inhalo cuando los llevo atrás, arriba. Y exhalo y los aflojo adelante. Una vez más. Y vamos teniendo contacto ya con nuestro cuerpo. Vamos relajando. Hacemos un movimiento hacia un lado, para que toda la columna se libere de tensiones. Inhalo en el centro. Exhalo. Un movimiento hacia el otro lateral. Inhalo. Voy al centro. Y lo hacemos un poquito más. Exhalo. Y voy hacia un lateral. Hago una torsión de columna. Inhalo en el centro. Exhalo. Y hago una torsión hacia el otro lado. Esto va a liberar toda la columna vertebral. De tensiones. Hace que fluya la sangre. La linfa, la energía, todo lo que hace falta para sanar. Muy bien. Y ahora hacemos un movimiento. Inhalo. Levanto la mano. Exhalo. Y me flexiono hacia un lateral. Inhalo. Vuelvo. Exhalo. Y flexiono. Y bajo la mano. Inhalo. Subo mano derecha. Exhalo. Y la llevo hacia el otro lateral. Haciendo una flexión. Estirándome. Y me contraigo de un lado. Y me estiro del otro. Eso nos va a hacer muy bien. Inhalo. Y exhalo. Todo lo hago lento. Inhalando. Exhalando. Un poquito más. Inhalo. Levanto la mano. Exhalo. Flexiono hacia un lateral. Inhalo. Y exhalo. Estos son preparativos para ir relajándonos. Para ir sacando toda la energía acumulada que ya no nos hace bien. Para hacer que fluya la energía. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Inhalo. Exhalo. Y baja la mano. Y lo hacemos por última vez. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Ahora que ya estamos un poquito mejor, vamos a hacer una respiración para ir trabajando esta musculatura y empezar a sanar nuestros abdominales. Inhalamos por la nariz, lleno de aire. Y cuando exhalo, meto la panza. Exhalo. Y meto para adentro de la panza y la meto para arriba. Y hago un bombeo. Lo hago despacito para que no me duela nada. Exhalo. Entonces, a ver. Inhalo. Y al exhalar, meto para adentro el abdomen. Y dejo ahí la respiración quieta. Ya saqué todo el aire. Y hago un bombeo con la panza. Exhalo. Inhalo. Lleno panza. Y al exhalar, meto para adentro el abdomen. Para arriba. No respiro y muevo el abdomen. Aflojo. Inhalo. Ustedes lo hacen el tiempo que lo necesiten. Lo vamos a hacer una vez más. Entonces, inhalo. Lleno panza. Lleno panza. Lleno panza. Exhalo. Meto panza para adentro. Y ahí, sin respirar, ya con todo el aire afuera, comienzo a hacer un bombeo. Y relajo. Y relajo. Y relajo. Inhalo. Muy bien. Esto es lo que se llama uno de los cierres de energía que se hacen en yoga, que son súper efectivos. Y si lo repetís todos los días un ratito, cada persona a su tiempo, unos un poquito más, otros un poquito menos, van a lograr sanar la hernia inguinal. Vamos a fortalecer y a relajar toda la parte abdominal y entonces todo ese tejido que se abrió se va a volver a cerrar. Y el intestino, los órganos internos van a volver a estar en su lugar. Muy bien. Lo hacemos por última vez la respiración. Inhalamos por nariz. Llenamos bien el abdomen. Y al exhalar, metemos el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Y ahí hacemos un bombeo. Y relajo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Sigo respirando a conciencia. Inhalo profundo. Quiero llenar la capacidad completa de mis pulmones. Y exhalo vaciándome por completo. Lo último que sale es lo de abajo. Lo primero que lleno es la parte de abajo. La parte media sigue. La parte alta. Y cuando quiero exhalar, me vacío. Y lo último que sale es lo más profundo. Muy bien. Muy bien. Otro ejercicio importantísimo que tenés que hacer para fortalecer y relajar esta parte del abdomen es este ejercicio. Si estás un poco duro o dura, lo primero que tenés que hacer es estirar la columna. Si no tenés flexión en la parte posterior de las piernas, no te preocupes. Podés hacerlo con piernas flexionada. Si podés, a medida que vas avanzando, vas a ir estirando piernas y tratando de acercar talones al piso. Muy bien. Respirás en la postura. Sentís como todos tus órganos internos están en una postura diferente, que es muy beneficiosa para muchísimas cosas y para sanar la hernia inguinal. Y vas a volver a apoyar rodillas y descansar. Acordate de mover tu columna. Acordate de respirar profundo. Podés inhalar y exhalar moviendo tu columna. Relajamos bien tu cabeza. Muy bien. Vamos a volver a hacer este ejercicio. Entonces, relajamos bien la cabeza. Relajamos los hombros. Relajamos y levantamos la cadera. Estiramos bien la columna. Luego, si podemos, estiramos piernas. Y si no, lo hacemos con pierna flexionada. De a poquito vamos a ir avanzando en la postura. Ahora, te quedas un ratito respirando y cuando necesitas, bajas. Acordate de hacerlo con la respiración. Entonces, nos ponemos en cuatro apoyos, apoyamos los dedos de los pies, tomamos aire, inhalamos y estiramos columna. Levantamos la cadera y estiramos piernas hasta donde podamos. Muy bien. Nos quedamos en la postura respirando. Y cuando necesitamos bajar, exhalamos y apoyamos rodillas. Muy bien. Y vamos a hacer otra postura. Primero haces la respiración, después haces esta postura y luego esta. Fíjate en qué poco tiempo del día te va a llevar a rehabilitarte y estar saludable. Esto, si lo prolongas en el tiempo, vas a lograr realmente sanar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es apoyar la cabeza, los hombros, la espalda en el piso. Y apoyamos cintura, cadera, apoyamos los pies en el piso, separamos un ancho de cadera a las rodillas. Acercamos los talones a los glúteos lo más que podamos y estiramos los brazos al lado del cuerpo. Respiramos profundo, por nariz, llenamos bien los pulmones. Exhalando nos relajamos, vaciamos por completo los pulmones. Movemos la cabeza hacia un lado, hacia el otro, para relajar bien los hombros y el cuello. Es importante estar con toda la parte de hombros y cuellos relajadas para hacer esta postura. Vamos a inhalar y a levantar la cadera. La vas a levantar hasta donde puedas, hasta donde te sea cómodo. Luego, podés bajar de a poquito, apoyando las vértebras que elevaste del piso y descansar. Y cuando sientas que estás en condiciones, inhalas profundo y volvés a subir. Se pueden hacer varias repeticiones e ir viendo cómo el cuerpo va adaptándose, va flexibilizándose. Porque si no lo hiciste nunca, quizás primero sea algo bien difícil, que estira todo el cuerpo. Pero luego, a medida que lo vas repitiendo, el cuerpo va flexibilizándose y vas a ir pudiendo apretar glúteos y ir levantando más vértebras del piso. Vas a ir despegando toda tu columna del piso. Apretás bien los glúteos, levantás la cadera. Y exhalando, vas a ir bajando, apoyando vértebra a vértebra. Cada vez que bajes, reacomodá los talones. Volvés a relajar cabeza, a relajar hombros. Y tomando aire por nariz, volvés a subir. Esto hace que todo tu abdomen vuelva a tener fuerza, vuelva a estar irrigado. Con oxígeno, con nutrientes, con energía, con linfa, sangre. Muy bien. Y exhalando, volvemos a bajar. Luego de hacer esta postura, lo mejor es llevar rodillas al pecho y relajarnos en esta postura. Inhalando. Inhalando. Y exhalando. Movemos la cabeza para relajar los hombros y el cuello. Inhalando. Muy bien. Y ahora vamos a cruzar los talones y bajamos relajándonos. Si sentís mucho, que tira mucho estando en esta postura, cada rodilla para cada lado, entonces poné almohadones a los costados para que bajen menos las rodillas. Y puedas relajarte en esta postura. Ponemos la mano derecha en el abdomen, la izquierda en el pecho. Inhalamos por nariz. Y primero tiene que subir la mano del abdomen. Si estamos respirando bien, si estamos llenando la base de los pulmones. Luego comienza a subir la otra mano. Y exhalamos. Baja la mano que está en el pecho. Y por último, baja la mano del abdomen. Inhalamos. Sube la mano del abdomen. Sube la mano del pecho. Exhalamos. Baja la mano del pecho. Y por último, la del abdomen. Lo hacemos una vez más. Tomamos aire por nariz. Y nos relajamos. Ahora, exhalando, vamos a bajar la cintura al piso. Fíjense en este movimiento. Saco todo el aire y bajo la cintura al piso. Levanto las rodillas. Las cruzo para el otro lado. Y vuelvo a bajarlas. Cada rodilla va para su lado. Y volvemos a tomar esta postura. Inhalamos profundo por nariz. Llenamos abdomen. Llenamos todo, como por debajo de las axilas, todo el pecho. Hasta llenar pulmones. Y exhalamos. Vaciándonos de arriba hacia abajo. Seguimos relajándonos en esta postura. También podemos ponernos las manos atrás de la cabeza. Que es muy relajante, muy reconfortante. O para empezar el día o para terminarlo. Si podés hacerlo al principio del día y al final, mejor. Si no, una sola vez al día va a ser súper efectivo. Pero todos los días. Muy bien. Ahora inhalamos. Y al exhalar, baja la cintura al piso. Vuelven a subir las rodillas. Muy bien. Y por un costadito, rodillas hacia un lateral. Nos incorporamos. Vamos. Y mucho mejor. Seguimos respirando a conciencia. Ponemos los isquiones que son los huesos que están abajo de la cola. Bien apoyados en el piso. Armamos cadera. Tratamos de no estar con la columna arqueada. Tratamos de ponerla derecha y de crecer hacia lo alto. Relajamos nuevamente hombros. Relajamos cabeza. Relajamos cabeza. Inhalamos. Levantamos cabeza. Miramos el techo. Exhalando. Vamos a relajar la cabeza. La vamos a soltar. Soltamos los hombros. Inhalo. Miro al techo. Exhalo. Y relajo la cabeza. Inhalo. Miro al techo. Exhalo. Voy exhalando de a poco. Sacando todo el aire. Y relajo realmente hombros. Relajo el cuello. Siento mis homóplatos relajarse. Toda la columna estirándose. Inhalo. Inhalo. Levanto cabeza. Miro al techo. Estiro. La garganta. Abro el pecho. Si puedo. Si puedo. Junto los homóplatos atrás. Exhalo. Y me relajo. Lo hacemos un poquito más. Tomo aire por nariz. Relajo bien la cabeza. Los homóplatos. Los homóplatos. Abro el pecho. Y exhalando. Relajo la cabeza y los homóplatos. Inhalo. Levanto la cabeza. Y al exhalar miro hacia un lateral. Tomo aire. Tomo aire. Miro al frente. Y exhalando, sacando el aire. Miro al otro lateral. Tomo aire. Exhalo. Saco el aire. Inhalo. Exhalo. Estos movimientos relajan al nervio vago. Lo reinician. Y logramos así relajar todo el sistema nervioso. Y darle el tiempo necesario a nuestro abdomen y a todo nuestro cuerpo. A que se rehabilite. A que vuelva a su estado de salud. Relajamos un poquito más la cabeza. Llevando el mentón por el pecho hacia un hombro. Vamos mirando hacia arriba. Pasando al otro hombro. Y vamos relajando con el mentón por el pecho hacia el centro. Y así seguimos para el otro hombro. Miro hacia arriba. Miro hacia el otro lateral. Y voy relajando la cabeza al centro del pecho. Detenemos el movimiento en el centro del pecho. Inhalo. Llevo el mentón por el pecho hacia el otro hombro. Lo hacemos para el otro lado ahora. Miramos por ese lateral hacia el techo. Vamos mirando hacia el otro lateral. El mentón al hombro, al pecho. Y relajamos la cabeza al centro. Lo seguimos haciendo, inhalando. Relajándonos. Esto es muy importante para poder hacer efectivos todos los ejercicios. Poder relajarnos realmente. Respirar. A conciencia. Dejando todo pensamiento ajeno a la práctica. Pasar. Si se nos ocurre algo, lo dejamos pasar. Y llevamos la atención a la respiración otra vez. Y hacemos este movimiento por última vez. Inhalo cuando paso por arriba. Exhalo cuando relajo la cabeza al centro. Muy bien. Recordá la inhalación profunda. El movimiento que hicimos. El cierre abdominal que hicimos. En yoga esto se llama banda. Y los dos ejercicios que son muy importantes para que lo incorpores. Repetí esta clase todas las veces que quieras. Y ahora vamos a hacer una relajación final. Para que todo esto dé buenos resultados. Entonces acostate en tu mat, en tu colchoneta. Relaja el cuerpo. Deja caer los pies hacia los costados. Separa las piernas como una B corta. Relaja tu cadera. Relaja tu espalda. Relaja los hombros, los brazos, las manos. Relaja la cabeza. Hacia un lado. Hacia el otro. Deja tu cabeza donde esté más cómoda. Relaja tu espalda. Cerra los ojos. Relaja tu mandíbula. Relaja tu mandíbula. Las manos. Relaja los músculos de la cara. El cuero cabelludo. Y relajate por completo. Seguir respirando, disfrutando de esta relajación consciente. Como es una relajación consciente, observamos que nuestro cuerpo esté sin tensiones. Esto es con la mirada interior que lo hacemos. Muy bien. Ahora de a poquito, anda moviendo manos, pies, articulaciones. Andá haciendo movimientos. Puedes estirarte. Y hacer algún movimiento que tu cuerpo te pida. Y cuando estés en condiciones, vuelve a sentarte. Como siempre, cada práctica la terminamos cantando los mantras de cada uno de los centros de energía. Es una práctica que al principio quizás te parezca rara, pero que ayuda a que todo tu cuerpo esté en sintonía de sanación. Todo es frecuencia y vibración en el universo y nuestro ser también. Entonces cuando cantamos mantras, vibramos en plena salud. Nos ayuda a recuperar todo lo que necesitamos recuperar y restablecer. Entonces, yo lo voy a cantar una vez y a la segunda vez, si es la primera vez que estás en estas clases. Lo cantamos, inhalamos por nariz primero, llenamos bien los pulmones y se canta cuando se exhala. En la primera parte de la exhalación, cantamos la mitad del mantra y en la segunda parte, la otra mitad. Yo lo canto una vez y lo canto por segunda vez para que lo puedas repetir. Desde la base hasta la cabeza, vamos a cantar siete mantras, que son los de los siete centros energéticos. Entonces, tomamos aire por nariz y al exhalar cantamos. Inhalamos. Inhalamos. Vamos a cantar el mantra del chakra sacro, que es el segundo chakra de abajo hacia arriba. Recién cantamos el chakra raíz. Ahora vamos a cantar el chakra sacro. Tomamos aire. Vamos. VAM. Tomamos aire. Inhalamos. Vamos a cantar el del plexo solar. Ram. 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 Inhalamos, cantamos el mantra del Chakra Corazón. Inhalamos. Inhalamos. Ahora vamos a cantar el mantra del Chakra Garganta. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos nuevamente. Y al exhalar cantamos. Inhalamos. Inhalamos. Vamos a cantar el mantra del Chakra Tercer Ojo. Inhalamos. 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 Juntamos las manos en el pecho, haciendo este gesto, este mudra de unión. Y agradecemos internamente lo que queramos agradecer en el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Nada más. Y nos vemos en el próximo video.